Mi pequeña ciudad, el portero de una casa tararea, sin parar, una canción que ni él conoce Mientras veo gente pasar, gente tan corriente, tan hermosa, tan normal, que es difícil de encontrar La primavera llega con dificultad, pero huele a hierba y en las aceras puede sentirse Hay un cierto olor a amor en la ciudad Después del trabajo, el actor divierte a su mujer con los mismos viejos chistes Pero ella ríe una y otra vez, salgo a pasear, soy raptador por una niña que quiere jugar Y sonrío al verla andar, la primavera llega con dificultad Pero huele a hierba y en las aceras puede sentirse Hay un cierto olor, un cierto olor a amor, hay un cierto olor a amor en la ciudad ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias a todos Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias